para comentarles que en el día de hoy tuvimos dos reuniones en nuestra localidad. La primera reunión que realizamos fue sobre el tema patrimonial, sobre los permisos que da el Instituto del Patrimonio y comentar las oportunidades que son totalmente gratis, el tema de primeros auxilios y arreglos locativos. Hay gente que va a ir a escoger un poco de dinero o millones y no es así, es acercarse al Instituto del Patrimonio, que es fundamental y allá nos asesora. Cualquier cosa se puede comunicar conmigo, como en la cara de localidad y como periodista. Y el segundo tema, que también es muy importante para nuestra localidad, tenemos otra reunión con el IEPC, el Instituto del Patrimonio y el Departamento Administrativo del Espacio Público, donde hablamos sobre el tema de los permisos para la calle décima, para los comerciantes, para que puedan sacar sus mobiliarios, sus mesas, sus sillas y al final de luz verde, esperamos que ya en esta semana, finalizando esta semana y la otra semana, ya puedan sacar algunos negocios, sus mobiliarios y puedan generar más empleos en nuestra localidad, pero fue un trabajo muy fuerte, un trabajo más de diez meses trabajando, haciendo reuniones, no fue una reunión, fueron muchas reuniones con el ADED, con el Instituto del IEPC, y obviamente hablando para que ya los permisos, ya cumplieron los permisos para las locales, el primer local que va a tener negocios bigotes, que es la PIXERIE, después viene TRAVE y viene el Chamánico, que cumplieron con todos los requisitos, pero en este momento están haciendo las resoluciones para que ellos puedan salir al espacio público, no tengan ningún inconveniente. Es un esfuerzo enorme, muy contento, espero que les vaya muy bien, que se den mucho empleo y económicamente, después de esta pandemia, pues mejoren sus ingresos. Lamentablemente, se demoró mucho este proceso y lamentablemente hubo gente que tuvo que cerrar los negocios y no pudo sacar sus mesas, tuvieron que irse. Pero, como di, como ciudadano de esta localidad, esta localidad de la Candelaria, seguiremos trabajando con nuestras comunidades y hago este informe aquí en la Junta de la Universidad Local, la Junta de la Localidad de la Candelaria y de nuestra comunidad. Ese era el informe, señor presidente y colegas y comunidad.